Tenía una amiga que era súper, súper Swiftie, creo que es la presidenta del fan de Taylor, del club de Taylor Swift de Argentina. No, me muero. No está viendo esto seguro. Ok. Se llama Agos Main, ella tiene tatuada acá la cara de Taylor. Me muero. Viajó, yo la acompañé, viajó varias veces a ver a Taylor para Estados Unidos. Fue cinco veces al Reputation Tour en Nueva York. Y después, bueno, nada, una vez que estábamos, creo, no sé si era Nueva York o Los Ángeles, estuvo todo un día esperando, Taylor, tipo, entró a una radio y, bueno, nada, entró a hacer cosas y después salió. Y mi amiga se quedó todo un día esperando a que Taylor salga de la radio y salió, tipo, en una foto de la revista atrás, cuando Taylor salía de la radio, ahí con la bandera de la Argentina. Yo sé que hay algunas Swifties que son muy intensas. Ponele, mi amiga me dijo que no tenía permitido ir al concierto de Taylor porque no me sabía, tipo, todas las canciones. Ah, es la mierda. Me decía, tipo, no podés ir. Ay, no. Y yo decía, ¿por qué no? No, si vas me voy a enojar porque no tenés permitido ir al concierto de Taylor porque no te sabés todas las canciones. Yo en ese momento no era tan Swiftie. Claro. Bueno, igual lo interpreto como, yo tengo entendido que al momento de que se lanzan las entradas había tres millones de personas en la fila virtual. Igual, entonces es tipo, dejale el lugar a las que lo merecen. Pero en el Reputation Tour, yo cuando fui, había entradas en la puerta. No era tan así como ahora. Tan masivo. Claro. Y me dijo, no, no podés ir. No podés ir porque no te sabés todas las canciones. Y yo, tipo, o sea, me decían, me voy a enojar. Y yo, tipo, ah, bueno, está bien. Pero, y era como que no podés cantar esta canción porque no te sabés esta. O sea, hay cosas así, tipo, no, 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 nada. O sea, cosas como muy. Es desesperado. Igual mi amiga era como, es muy. Yo me peleé con mi amiga porque era muy tóxica en ese sentido. Era como, no podés escuchar a Taylor Swift, no podés ir a ver a Taylor porque no te sabés esta canción. Era, era como, yo sé que hay gente del fandom que es muy, muy así. Ok. Pero muy así. ¿Entendés? Es más, mi amiga, me acuerdo que una vez, cada vez que veía a Taylor se ponía a llorar. Pero cada vez que veía, tipo, una performance de Taylor lloraba. La quería más que a su mamá. Vos no sabés lo que era, eh. Era como, no, o sea, ella no quería a su familia. Ella quería a Taylor. Vos no sabés lo que era. Fanatismo extremo. Era fanática. Pero ella era fanática de las cosas en general. Entonces, lo que más era fanática era de Taylor. Viajó, cuando ella fue al Reputation Tour, porque yo ya estaba allá, viajó de un micro a Paraguay de 12 horas porque era más barato ir. No sé por qué los vuelos eran más baratos. En vez de de Argentina, era de Nueva York, era de Paraguay. Salía un vuelo de Paraguay, de vuelta a Buenos Aires y de vuelta a Nueva York. Entonces, se tomó un micro de Paraguay para tomarse un vuelo de vuelta a Buenos Aires para ir de vuelta a Nueva York. Hizo un montón de cosas por Taylor. Pero un montón. O sea, vos le decís, ¿qué preferís, a tu mamá o a Taylor? Ella dice Taylor. Si se muere tu mamá, ¿qué preferís, si se muere tu mamá o a Taylor? Mi mamá. Tipo, cosas así. Ella tiene, no, 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 por eso es el fanatismo que tiene. ¿Y estaba acampando? No, ella no acampa. Ok. Ella fue a tantos recitales. Claro. ¿Sabés qué? Qué jodazo. Nadie se anima. Pero mirá, ¿sabés? No, olvídate. Le ponés. Le guardan el lugar solo. Claro, porque a veces le da el dedo. Ella es la dueña de todas las carpas. Claro, no te pensabas. No, aparte, la gente inteligente, tipo, mi amiga, primero fue a recitales, tipo, de, ¿cómo se llama este cantante? Bueno, no sé, pero, tipo, fue a recitales heavies, tipo, de, no sé. Está del indio. A Day to Remember, que es una banda que hace, tipo, ah. Acá es medio heavy metal. O sea, Taylor, me hace así a las pendejas, olvídate. Claro, la tela es re clara. No, sí, aparte, vos le ponés una canción a mi amiga, de un segundo, y te dice cuál es la de Taylor. Mirá. Es esta, es esta, es esta. Yo le dije, amiga, tenés que venir un día a un stream mío, o a un video en YouTube, tipo, un video para TikTok, y hacerlo, porque es increíble. Claro, claro, tipo, adivinando cuál es, y qué año todo. Le ponés un segundo, o sea, ni siquiera, un segundo, y te dice que es esta. Hay que ponerle, tipo, solo en instrumental. No, no, es que vos le das un leí, eso es demasiado. Yo no lo puedo creer. Y suelo un sonidito, y sigue a la voz. Es un sonidito, sea lo adivino. Es increíble, yo digo, no, puede ser, amiga, ¿cómo haces? Es esta, es esta. Ah, mira, ¿cómo haces? Yo no entiendo. Ni siquiera yo, que soy, ponele, yo soy fanática de Halsey, tipo, me hice todas, todas. Ni siquiera yo sabiendo, ah, tipo, puedo hacerlo, es imposible, ¿entendés? Me hice, tipo, es, no sé, es esta, es spirit now, es spirit less. Bueno, acá el chueco dice, a mí me pasa con no te va a gustar, así que la entendemos. Ya. Ahora, ¿sabés qué te quería consultar? Que lo hablábamos al principio del programa. Yo entro a las redes sociales y siempre, no sé, María Becerra dice, alguien me trató mal. Seguro fue el papá de Tini. Lali dice, ay, alguien me miró medio feo. Uy, seguro, el manager de María Becerra. Es como que entre los fandom de estas artistas argentinas siempre se tiran. Taylor, yo veo que las fanáticas de Taylor no se tiran con las otras agrupaciones. Pero, vi que ahora están circulando unos memes de que entre ellas se están a punto de matar, básicamente. No, para, igual no, no solo entre ellas, o sea, no, en realidad sí, son, perdón, lo leía, pero son muy, no sé si tóxicas es la palabra, sino que son muy fanáticas las fans de Taylor. A mí me llamó la atención, es como que el meme está, un osito de peluche y diciendo la fan de Taylor en junio, y después un oso con un montón de cuchillos diciendo la fan de Taylor en noviembre y los chats de respetar los rangos. Claro, hay fans y hay fans. Es como, hay tantos fans, o sea, Taylor tiene muchísimos fans, o sea, tanto que hay de todas las categorías. No podés agarrar y decir, me encanta, me encanta, me encanta, en todas las categorías. Claro, claro, no podés agarrar y decir, las fans de Taylor son así, porque hay de todo el mundo. Es que por eso digo, es mundialmente, y a Taylor la hicieron mierda. O sea, realmente, yo no sé cómo, ayer justo en mi estreno estaba hablando de eso, cuando sabía que ibas a venir, dije, bueno, voy a ver qué pasa con Taylor realmente. Me puse a ver un documental de Lea Enriqueo de 30 minutos que decía, el lado oscuro de Taylor. El lado oscuro. Sí, qué bueno, qué me pasa con Taylor, porque yo recuerdo que hubo un momento que tuvo mucho hate, pero también como que decían que era a propósito que ella hacía todo eso. Ah, bueno. Mentira, me encanta, me encanta. Es que, bueno, muchos dicen eso. Imagínate hacer cosas, no, pero ella fue tanto el hate que recibió, que ella tuvo que desaparecer de las redes por un año, de todo tuvo que... Es lo que yo digo, ¿cómo, o sea, cómo haces para ser Taylor con... Es que eso es algo que yo realmente admiro un montón. Es una locura. Es una de las cosas por las cuales amo a Taylor. Aparte de por las canciones, yo, tipo, a ver, no es que soy, uy, soy re-influencer, soy tipo, va, influencer, ponele, un poquito conocida. O sea, ustedes que también son influencers, ¿alguna vez recibieron hate? O sea, recibieron... Un montón. O sea, un montón de ventas. Sí, o sea, mundialmente, pero no solo eso, prendés la tele ahí diciendo que sos una trola. Ahora la revista, salís, tipo, no sé, a comprar algo, la revista que sos una trola. No les viene bien nada. ¿Cómo haces para seguir, después de que todo el mundo te odie y de perder amigos y de ver que en todos lados dicen que sos una víbora, una trola, que hablas mal de no sé quién? ¿Cómo haces para seguir? Encima te caga la ecográfica y encima... Claro. Quiero que cuentes una, por ahí esto es muy típico, pero es una situación que creo que es bastante significativa o como que representa bastante toda la historia de ella, que es una situación de unos premios que tiene un conflicto, creo, con Kane y West. Sí, eso era como en la época en la que todas la odiaban a Taylor, todos lo odiaban y la odiaban. O sea, que ella estaba recibiendo un premio en los MTV y ella, bueno, fue nominada creo que a mejor, no sé si Music Video o canción. Music Video. Sí, Music Video. Y entra Kane y dice, perdón, pero... Pero la competía contra Bey... Contra Beyoncé. Claro, y la verdad que eran dos muy buenos, eran muy buenos. Y... ¿Cómo se llama? Bueno, ella sube al escenario y después entra Kane y dice, perdón, pero este premio se lo merece Beyoncé. Y Taylor se queda como tiesa. Claro, tipo, ¿qué? No, aparte muy agresivamente, tipo, subió al escenario, le sacó el micrófono y dijo todo, tipo, re altanero. Sí. Este premio en realidad se lo merece Beyoncé. Sí, aparte, ¿quién sos vos para decir quién se merece el premio, flaco? Qué necesidad, parte. Pero lo mejor fue después. Claro, lo mejor fue después que unos años después se ganó el mismo premio y anunció un álbum, ¿eh? Como tomás, flaco. Y bueno, nada, pero es terrible porque, no, o sea, a mí me parece que como persona y como artista, después de todo lo que sufrió Taylor, porque sufrió un montón, ¿ella seguir después de eso? ¿Cómo haces para seguir después de eso? Un montón. No solo seguir, sino que seguir y encima después de todo el hate que recibió, sacar un tema que toda la gente lo escuche. Claro, y seguir y triunfar. ¿Cómo haces? A mí me parece increíble, ¿entendés? Y después de eso, encima, tener a más o menos casi toda la industria musical a tus pies. De tu lado, claro. ¿Cómo haces eso? O sea, el poder femenino, a mí me da un poco tipo de piel de gallina, porque imagínate tener ese poder, y encima el poder femenino, nosotras, las mujeres, que siempre tenemos que estar cuidándonos de lo que decimos, cuidándonos de lo que hacemos, cuidándonos de no hacer esto porque somos juzgadas, y que Taylor haya podido llegar a ese nivel, a mí, a mí me da un montón de, como, de, ¿cómo se dice cuando...? A mí me da esperanza, mirá lo que te digo. A mí me da motivación, porque yo digo, si esa persona puede llegar a hacer eso, entonces yo también, ¿entendés? A mí me da mucha motivación Taylor. O sea, no como, bueno, sí, como artista, sí, obviamente, amo sus canciones y todo, pero, pero como persona, ¿entendés? Yo siendo mujer, yo viendo como toda la industria en general siempre es movida por los hombres, y ella que haya llegado a ese punto siendo mujer, a mí me da mucha motivación, pero en serio, le digo, como, tipo, así hablando como Taylor persona, porque yo por eso la amo, o sea, la amo... No como artista, sino como persona. Como persona, obviamente, y artista también, me encantan todos sus álbumes, todas las canciones, me encantan, hay algunas que no me gustan, obviamente, hay algunas que me encantan, hay algunas álbumes que no me gustan tanto, pero la verdad, yo la amo, pero la amo, tipo, mal, ¿entendés? Es increíble lo que llevo a hacer Taylor. Literal. O sea, después de eso que pasó en los premios, al año siguiente, le toca a Taylor dar un... Un premio a él. Sí. Y ella, re, re tranca. Súper profesional. Tipo, dijo, dijo, re profesional, porque encima dijo, recuerdo allá que mi primer disco que yo me compré, tipo, mi primer sí, álbum, que me compré de chica, era, y dice el nombre, que era uno del de Kenny. O sea, un montón. Sí. Y le cerró el orto. Sí, es increíble. Y se lo dio con aleatura, y fue tipo, yo ando, for what, ya... Es una genia, la amo. No, no, ahora entiendo, y claro, más allá de lo que es la música, a cada una de las Swifty, o a las personas que sean fanáticas de ella, ahora entiendo, a todos les llega de diferentes formas, quizás hay alguien que también está pasando porque se encuentra sin amigos, porque se encuentra sin motivación, porque de repente piensa que su proyecto nunca puede llegar a prosperar, y de repente viene ella a mostrarte que sí, que se recontra puede, y que esto le pasa solamente a la gente que se anima, y que vence toda esa mierda con la que a veces lidiamos los días. No, yo tenía una pregunta, porque viste que pasa con diferentes fenómenos, que también por diferentes razones, como que tienen distinto nivel de influencia en territorios. Vos sentís que en Argentina en particular hay cierta cuestión especial con las fanáticas y fanáticos de Taylor, o es algo que es igual en Uruguay, en Brasil, en Ucrania, en Suecia, en China... A ver, yo creo que es algo mundial, no algo tipo general, así, tipo en Argentina. Es algo bastante mundial, sí, sí, no creo que haya... porque viste que hizo tipo un sell out en todo el mundo. Sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. ¿A vos te gusta Taylor? Debo confesar que no conozco mucho de Taylor, pero me pasa como Eve, que muchas canciones las debo conocer, pero no sé que son de ella. Sí, pasa que, ¿sabes qué? Me di cuenta que muchos hombres, como que no le gusta Taylor. Yo tengo un par de amigos hombres, que no están como en el Taylor. Ok. A mí me pasó que tenía un amigo, que le dije, escuchá a Taylor, y ahora lo tildan como re trolo. Mirá. Bueno, ¿por qué sos trolo? ¿Te gusta Taylor? Tipo, Lana del Rey. Si te gusta Lana, no sos trolo. Claro, te acuerdo. O sea, las versiones de Lana son medio... La novia de... ¿Te gusta Taylor? ¡Gracias!